¡Hola! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy lo que os enseño, y ya lo estáis viendo, es un álbum para un viaje a Nueva York, bueno, América, las Islas Cayos, la mitad del álbum está planteado para poner fotos, eso, del viaje de Miami, Nueva York, y las últimas páginas están pensadas un poco más veraniegas para las Islas Cayos y el crucero. Para hacer este álbum, pues como siempre, medidas 22x22, que me parece un formato muy cómodo y que además es fácil de guardar en cualquier lugar. La encuadernación es con tela de encuadernar, en este caso marrón, y los papeles son de una colección de DCWW, llamada... Un segundín. Esta. En realidad son de American Crafts y es Road Trip Days. Ha sido todo un reto para mí hacer este álbum porque como estáis viendo, los papeles son muy grandes, son fotos reales y las fotos son muy grandes. Entonces ha sido bastante complicado, veréis, mirad. Este libro, bueno, libro, este stack de papeles, pues tiene un poco de todo América e incluso tiene... Londres, no sé por qué. Y veréis, como estáis viendo, veis, la foto es muy grande, entonces he tenido que jugar mucho con las medidas y recortar para poder adaptarme. Y esto es lo que ha salido. Ah, también deciros que he tenido que combinar con otra colección de papeles... Esta sí que era de DCWW, Vintage Lane se llama... Un momentito que la busco... Esta. Correcto, Vintage Lane de DCWW, que también es de temática de viajes y he utilizado pues algunos papeles más básicos y que yo he visto que combinaban y podían quedar bien. Y ahora sí que sí os lo enseño. La portada, pues tiene unos recortes de la siluette, que lo he hecho con los papeles, los básicos de lena. Y he desgastado, los he desgastado un poco, como veis. Ya lo estáis apreciando, y queda un efecto muy chulo. Los nombres de los protagonistas del viaje, como los cuadernos de viaje, no sé por qué, me apetece cerrarlos con goma elástica. Entonces le he hecho un cierre de goma elástica, al que pues le he decorado un poquito por aquí, como estáis viendo. El lomo me encanta. Le he puesto a ver... Este metal, que tenía desde hace tiempo esperando el álbum perfecto para él. Un recorte que pone Nueva York, ya lo estáis viendo. Y nada, y esto que pone álbum. Que es un Dai, un Roquel de la Big Shot. Por detrás, como no, un paraíso playero. Y nada, lo vemos por dentro. Tiene seis hojas. Son sobres, y bueno. Aquí es todo muy planificado, veis. En la contratapa le he puesto el avión, que está volando al destino. Y la primera página, pues ya es América. La llegada. Aquí pueden guardar muchas cosas. Y yo, por ejemplo, les he metido este desplegable, un poco así, de... Que imita un... Bueno, ya lo veis. Las tiras de los aviones, postcard, los sellos. Entonces, bueno, para escribir o poner fotos pequeñitas, veis. Pues se abre así, y por detrás es blanco. Y bueno, pues eso. Fotos pequeñas, o escribir, o pegar algún ticket. Bien. Primera página, América. Y le he puesto aquí un ríptico. Para poner fotos de... ¿10 por 15? Sí, de 10 por 15. Las podemos recortar un poco, si queréis, para que se vea un poco el fondo. Bueno, pues le he puesto aquí unos sellitos, y nada, se abre así. Vamos a moverlo. Pues así que de aquí ya nos caben tres, cuatro o cinco fotos. Sellos de Lora Bailora en español. Y lo cierro con este cordelito, atando un nudo. Así. Como os he dicho, creo que os lo he dicho, hablo tanto que ya me pierdo. Las páginas son sobres, pues para guardar más cosas. Y yo les meto estos tarjetones. Decorados con sellos. Pues eso. Y aquí la idea es poner fotos de los tamaños que queráis. Yo esto lo llamo álbum multitamaño porque la idea es eso, que podéis poner fotos de 10 por 15, un poco más grandes, un poco más pequeñas. Ahí como queráis. Entonces aquí mirad, una foto de 10 por 15 grande, pero también podemos poner las pequeñas. Y en la trasera, si queréis, pues las podemos dejar para más fotos o escribir la crónica del viaje. Voy a pegar tickets. Porque los álbumes de Scrap lo bonito es eso, ¿no? Combinar un poco todo. Ahí veis. A ver. Veis, por aquí tiene capacidad para meter más cosas. Bueno, como estábamos en América, hemos llegado a Nueva York. Y tenemos aquí esta página que me encanta. La estatua de la libertad y el Empire State. Y un poco del Skyline. A ver. Aquí lleva un imán que sujeta esta estructura. Y este avioncito también. Muy bien. Entonces lo abrimos y nos caben muchas fotitos. ¿Veis? Es así, se abre. Y caben unas cuantas fotitos pequeñas. Que yo tenía aquí preparado. Listo. Ahí está. Fotitos de 7,5 por 10. Tienen el tamaño perfecto. Que es un 10 por 15 partido por la mitad. Entonces, mirad todas las que nos caben. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Ocho. Y aquí podemos poner otra más. Así. ¿Veis? Un montón de capacidad. No lo estáis viendo. Por aquí. Y por aquí. Y lleva un montón de imanes que hacen que se sujete. Y este aquí. Pero además yo le pongo el avión. Esta con esta. Por detrás el avioncito. Ahí. Y avión. Te rebeles. Ahí. El avioncito que me sujeta esto. Imán, imán. Cuando lo tengas en tus manos. Pues ya lo vas a ver. Esta me encanta. Es que parece una ventana. Parece que estés mirando a través de una ventana el paisaje. Son dos solapitas que se abren así. Y aquí pegas las fotos. Y aquí tengo dos bolsillitos. Pues por ejemplo. Mirad. Aquí le he puesto esta etiquetita. Con un objetivo de foto pequeña. Esta más pequeña que esto. Foto pequeña o escribir. Y aquí incluso podemos pegar otra foto. ¿Veis? Mirad así. A ver. ¿Ves? 7 y medio por 10. Podemos pegar una fotito aquí detrás. Si queremos. O dejarlo así. Entonces nada. Un bolsillito por aquí. Y este de este lado. Pues tiene un taje en blanco para escribir. Y este de aquí. Que es la colección del papel. Y aquí pues un espacio. Pues podemos poner una foto de 13 por 18. Poner cuatro pequeñas. Como queráis. Dos de 10 por 15. En fin. Segundo tarjetón. Todos más o menos son iguales. Les he hecho las huellas en diferentes zonas. Y diferentes sellitos de hashtag. Esta por ejemplo también tiene un sello aquí atrás de maletas. Bien. A ya que voy. Esta página. Pues como os comenté al principio. Pues fue un reto. Porque el dibujo era muy grande. No lo quería partir. Y lo he hecho como continuidad. Con esta. Con esta página. ¿Veis? Características. Que esto se abre así. Se abre así. Y tenemos el espacio para las fotografías. Y luego aquí también. Evidentemente. Fotos por aquí. Y fotos aquí. Roquito. Podemos coger una foto grande. Por ejemplo. Una de 10 por 15 así. Cortarla por aquí. Y que parezca que continúa. Es un efecto que a mí me gusta como queda. Y si no pues. Este es que es un pelín más grande del 10 por 15. Porque tiene un marquito que es un poco más grande. Y si no pues así en vertical. Y fotitos aquí. Y aquí. Como veis hay una cadenita. Os voy a dar zoom para que la veáis un poco mejor. ¿Veis? Lo estáis viendo. Aquí hay una cadenita que me cierra una solapa. Tengo un mosquetón. Se abre del mosquetón. ¿Veis? Y al abrirlo. Tachán, tachán. Una carretera. Es una carretera. Para poner muchas fotos. O una foto grande. No estoy repitiendo mucho. Lo sé. Y otra solapa entera. Para llenarla de fotos. Y lo cerramos con la cadenita. A ver. Vamos a estirar así. A ver, a ver. Ahí. Ya está. Siguientes páginas. Ya empieza un poco la zona de Miami. Con esta cascada para que ponga muchas fotos. Miami con sus cielos azules y sus palmeras. Pues una cascada sencilla. La cascada es esto. Voy a poner dos, cuatro, seis y ocho fotos. Y aquí una más. Nueve. Diez por quince creo. O nueve por trece. Diez por quince, sí. Diez por quince caben bien. Con nueve por trece quedaría así. Se vería un poco más de margen. Y nada. Un imán lo sujeta con esta tira. Que no la estáis viendo. A ver. ¿Veis? Lo sujetas. Aquí ya como nos vamos de crucero. Pues le he puesto este barco. Es un bolsillo lateral. Pues para guardar más cosas. Fotos sueltas. Y yo lo he metido. Fijaros. Este pedazo tarjetón. Negro por detrás. Podemos pegar fotos aquí. Y fotos aquí. Y aquí va. Esto es el tirador. Para que sea más fácil sacarlo. Aquí como siempre. Esto es lo que yo me merezco. Me hace un montón de gracias este hashtag. Y por detrás mirad. Un sello de. El mapa mundi. Pues como os he dicho. La idea de este bolsillo. Pues para meter cosas. Mapas. Lo que queráis. Esta me encanta. Igual que la de la ventana de Nueva York. Esta me encanta. La de las hamacas. Esto ya. Empezamos con el crucero. Las islas. Veranito. Buen tiempo. Vale. Esto lo abrí. Que evidentemente yo no pegaría ninguna foto. O bueno. Igual una foto pequeñita aquí. De él y de ella. De ellos. No lo sé. Pero bueno. Mi idea es. Las fotos. ¿Veis? Y es la playa. Llenar esto de fotos. Más esta. Y aquí. Un bolsillo lateral. Y sacamos. Estos para poner fotografías. Por delante y por detrás. Y está grande. Porque me gusta también un montón esta playita. Pues a poner una fotografía. Por ejemplo. Podemos dejar esto aquí. Si no. O escribir alguna cosa. Y por la parte trasera. Pegar una fotografía panorámica. Quedaría chulo. Y aquí pues mirad. Podemos pegar una fotografía aquí. O meter más fotos sueltas. Ya como queramos. Bien. Siguiente tarjetón. Mirad que gracioso. El caracón. El cangrejo. Seguimos con el tema. Más veraní. O más crucero. Empezó por esta. Que es más fácil. Pues nada. Se supone que es la imagen de una toalla. El gorro. Las gafas puestas. Y yo pues os he puesto este marco. Para que pongáis una foto de 10 por 15. Ahora sí que sí. Veis. Y se va a ver el filito. Y va a quedar muy chula. Y luego aquí le he puesto un cartelito. Bueno. Esta foto es una foto que tengo de ejemplo. De 10 por 15. Pero. Puede ser reis. Una foto de grupo. Lo que queráis. De familia. De lo que sea. Y aquí pues tenemos las chanclas. Y se cierra. Pues soltamos este lacito. Abrimos así. Tiramos de aquí. Y mirad. Tenemos todo esto. Va a poner fotos. Y todo esto para taparlo. Yo esta la taparía. La taparía con fotitos. Porque es una imagen que bueno. Y aquí pues hago una foto. Y nada. Meto un cabo por el agujerito. Y nada. Le hago un nudito. Un lacito. Para cerrarlo. Ahí. Ya está. Y la última. Vale. En la contratapa. La tapa trasera. Pues le he puesto. Esta que bueno. Es un. ¿Cómo se llama? Uno de estos de mirar. De estos que miras. No me voy a decir al gesto. Pero ya sabéis. Esto. Y aquí pues nada. Le he puesto este papel. Del postcard. Pues eso. Tarjetas postales. De viajes. Estos tres sellitos. Lo que hacen es sujetarme. O sea que aquí podemos pegar las fotos. Y aquí podemos ampliarlo. Con esta libretita. Donde podemos poner. Cuatro fotografías. Y se sujeta. Pues así. Encajándola un poco por aquí. Y este. Es el álbum. Yo espero que os guste mucho. Y. Nada. Que me despido. No tengo más que contaros. Que yo creo que ya he hablado demasiado. ¿No creéis? En fin. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.